¡Suscríbete al canal! Y de qué equipos son hinchas del fútbol argentino Y en este caso nos vamos a centrar en grandes deportistas de la historia argentina De qué equipos son hinchas del fútbol argentino Ya hicimos el de los raperos, que realmente lo vinieron mucho Más allá de que hubo un par que no les gustó tanto Hicimos también el de periodistas Y ahora hacemos este de grandes figuras del deporte De todos los deportes argentinos De qué equipos son hinchas Si quieren que haga de youtubers que me han puesto en los comentarios Si quieren que haga de futbolistas internacionales O lo que tengan ganas, pónganme en los comentarios Los que más like tengan seguramente los vamos a estar haciendo No mucho más para decirles, espero que les copie la idea del video Todos los links de mis redes sociales están en la descripción Instagram, Twitch, Twitter me pueden seguir ahí El Instagram de una amiga que siempre les recomiendo Y también mi canal secundario que es La Zuli Donde juego normalmente al FIFA 19 Les mando un saludo grande y espero que disfruten del video El primer deporte al que voy a estar hablando Es del básquetbol argentino Realmente con la generación dorada han surgido Basquetbolistas muy importantes a lo largo de la historia argentina Seguramente varios de estos son los más importantes Que ha tenido todo el deporte argentino En cuanto a básquet, el máximo exponente de esto es Emmanuel Ginóbili Retirado hace muy poquito tiempo Excelente carrera en los San Antonio Spurs de la MLS Cuatro anillos de la NBA, dos veces All Star Subcampeón del mundo y obviamente campeón olímpico Ganador de la medalla dorada con la famosa generación dorada de basquetbolistas Ha dicho varias veces que realmente no es muy fanático Que digamos del fútbol pero desde chico Siempre ha sido simpatizante de River Otro exponente de esta generación También uno de los mejores jugadores que ha tenido Argentina Es Luis Escola, muchísimos años en la NBA También en el básquet español Nos podemos encontrar que también es hincha de River Otro que también es parte de esta generación dorada Jugar muy importante como el Chapo Unocioni Debido a que es de Santa Fe Es hincha de Colón Aunque también ha dicho en varias ocasiones Que tiene cierto simpatismo por Racing Pero si tenemos que definir un equipo del cual es hincha Es de Colón Y también nos encontramos por ejemplo con Carlitos Delfino Que sería una competencia del Chapo Unocioni Ya que es justamente de lo contrario Que es Unión Y él sí ha reconocido en varias ocasiones Que es bastante futbolero Otros basquetbolistas que han integrado a esta generación Son Fabricio Berto El cual ha jugado en San Antonio Spurs Por ejemplo con Manu Finobili Que es hincha de Boca Pepe Sánchez es hincha de Racing Walter Herman El otro jugador que ha jugado en la NBA Es hincha de San Lorenzo Inclusive ha jugado en el equipo de básquet de San Lorenzo Leo Gutiérrez es de Boca Y Facundo Campasso Quizás uno de los de la nueva camada que más destaca Que si no me equivoco actualmente está en Real Madrid Es hincha de Chacarita El tenis Otro deporte muy importante en la Argentina Quizás un escalón debajo de lo que es el fútbol Y comparado quizás con el básquet Tiene muchísimos exponentes Y también que son hinchas de varios equipos del fútbol argentino El más importante de la historia Guillermo Avila sin ningún tipo de duda Ganador de varios grandes lands En la época de los años 70 Realmente el tenista más importante que ha tenido Argentina Que estuvo a nada ser número uno Quizás más allá de alguna que otra cosa con el ranking No lo terminó siendo Pero realmente es el que más cerca ha estado de lograrlo Es hincha de River y es fanático Realmente hasta tenía buena relación en su momento Con Ángel Labruna cuando era DT Nunca lo ha ocultado Y es hincha fanático de River Otro de los más importantes que tiene el tenis Y actualmente argentino el más importante Como es Juan Martín del Potro Que logró la primera Copa Davis para Argentina Es fanático enfermo de Boca Se lo ve muchísimas veces Cada vez que tiene un tiempito libre Se lo ve en la cancha de Boca En alguno de los parcos festejando Y nunca oculta esto Ni mucho menos Después Otros tenistas argentinos Por ejemplo el caso de Pico Mónaco Que también es bastante claro Que es hincha de Estudiantes de la Plata Cada vez que va a un torneo Intenta sacarle una foto a un tenista conocido Nadal Djokovic con la remera de Estudiantes Otros tenistas Por ejemplo Diego Schuermann Es hincha de Boca A lo mismo que Federico Delbonis y Leo Mayer Guido Pela Que integró al plantel campeón de la Copa Davis Es hincha de Olimpo Y Carlos Berloc Es hincha de River Tenistas que se han retirado Y que también son hinchas de distintos equipos David Dalbandian Uno de los tenistas que más me gustaban a mí Y realmente ha tenido triunfos muy buenos Quizás el más recordado El del 2005 En el Master De Maestros De fin de año Contra Roger Federer Es hincha fanático de River También el caso del Gato Gaudio Campeón de Roland Garros Y Top Ten En su momento Es fanático independiente Y Guillermo Coria También uno de los grandes Tenistas que ha tenido A lo largo de la historia de Argentina Es hincha de River Y se lo ha visto varias veces Con varios jugadores De la última camada Festejando los títulos De la mano de Gallardo Otro de los deportes Más populares en Argentina Es el boxeo Y realmente ha tenido Muy buenos exponentes A lo largo de todo el mundo Y que también Son reconocidos hinchas De varios equipos Carlos Monzón Quizás el boxeador argentino Más reconocido de toda la historia Es Más que conocida su historia A lo largo de Colón De Santa Fe Es hincha de Colón Sin ningún tipo de duda Es Zavalero Quizás también Ringo Bonavena Uno de los boxeadores También de viejas épocas Más reconocidos Que ha tenido Argentina Que peleó inclusive Con Mohamed Alid Es hincha fanático De Huracán A punto tal Que una de las Tribunas que tienen En la cancha de Huracán Lleva su nombre Quizás uno de los más nuevos O de los últimos Que hubo Con mucho reconocimiento Como Sergio Maravilla Martínez También es reconocido fanático Hincha de River Aunque también tiene cierta Simpatismo Por Quilmes El Roña Castro También un boxeador Campeón A nivel mundial Es hincha de Boca Ya hace varios tiempos Que no se lo ve En cuanto a Marcos El chino Maidana Uno también que ha tenido Muchísimo reconocimiento En el último tiempo Peleando con Floyd Mayweather Y teniendo muy buenas peleas Al igual que Carlos Monzón Es hincha de Colón Lucas Matisse Uno también de esta última camada Es hincha de Boca Al igual que el látigo Koshi Y Marcelo Domínguez Es hincha de Huracán También que en su momento Ha peleado con otros boxeadores Como la Molly Molly E intentando abarcar un poco Todos los deportes Y las máximas figuras O máximos exponentes Que han tenido Argentina Nos podemos encontrar En el automovilismo Con Juan Manuel Fangio Quizás como reconocido Como uno de los mejores pilotos Que ha tenido la historia De la Fórmula 1 Cinco veces campeón Del mundo Es hincha De River Reconocido Al igual también Que Carlos Reutemann Otro que ha corrido En la Fórmula 1 En su momento En cuanto al golf Roberto de Vicenzo Uno de los grandes campeones Que ha tenido el golf A nivel mundial Y obviamente a nivel argentino Ganó 230 torneos Una locura Miembro del Salón de la Fama Es hincha fanático de Boca Al igual que otros golfistas argentinos Como es el caso de Ángel Cabrera Ganador de Master de Augusta Y otros torneos importantes A nivel golf Adolfo Cambiazo Quizás el mejor polista del mundo Y obviamente el mejor polista Sin ningún tipo de duda Que ha tenido Argentina Es hincha de River Aunque también ha dicho Que es simpatizante De Nueva Chicago En cuanto al rugby Los máximos exponentes Que ha tenido Hugo Porta Y Agustín Pichot Dos legendarios Capitanes Que han tenido los Pumas Son hinchas de Boca Y Felipe Contepomi Otro gran jugador Que ha tenido Inclusive se encuentra En el Hall of Fame Del World Rugby Es hincha independiente En cuanto al volei Quizás el jugador más importante Que ha tenido de Argentina Como es Hugo Conte Es hincha de San Lorenzo Y hablando ya De deportes quizás No tan populares Como es el caso Sebastián Crismanich Campeón en Taekwondo Olímpico Ganador de medalla dorada Es de Boca En Judo La Peque Paula Pareto Es hincha de Estudiantes Santiago Lange Que si no me equivoco Tiene que ver Con la parte De navegación De remo En aguas Es hincha de River Y la pareja dorada Que en su momento Ganó en ciclismo La medalla dorada En los Juegos Olímpicos Juan Curuchet Y Walter Pérez Son hincha de Boca E hincha de River Respectivamente Otros grandes exponentes De deportes argentinos Que no me quiero olvidar Son el caso por ejemplo De Luciana Aymar Luciana Aymar Como todos la conocemos Jugadora de las Leonas Muchísimos años Capitana de la selección argentina Que estamos hablando De A ver Quizás no llegamos A tomar conciencia De lo que es Pero 8 veces elegida Mejor jugadora del mundo Y considerada Una leyenda Para la Federación Del Hockey Internacional Y seguramente La mejor jugadora De toda la historia Del hockey Sobre césped Es hincha de Newells Declarada ella de Rosario Miolans José Miolans Un nadador argentino Que en su momento Rompió todos los récords Que había En cuanto a marcas En la natación argentina Ganando campeonatos Panamericanos Y campeonatos mundiales Quizás no le fue tan bien En los Juegos Olímpicos Es hincha de Belgrano Él es de Córdoba Y hablando del handball Quizás esta generación Que realmente ha tenido Buenos resultados Quizás la familia Más conocida Son los Simonet Tres hermanos Sebastián Diego y Pablo Los tres No ambos Sino los tres Son hinchas de River Seguramente a mí El que más me gusta Obviamente es Diego Simonet Un jugadorazo Que juega en Francia Pablo se encuentra jugando En España Que es el menor Y según ellos cuentan De la mano de su hermano Sebastián Que es el mayor Él les transmitió La pasión Por el club millonario Así que no mucho más Para decir gente Espero que les haya copado La idea del video De estos de que equipos Son hinchas Y juntar un grupo O un sector de gente Y bueno Ir contándoles más o menos Que realmente es algo Que quizás no es 100% dedicado Al fútbol Pero tiene que ver Porque son De que equipos son hinchas Del fútbol argentino Y es algo que creo que Por lo que he visto La reacción que han tenido En los videos Le interesa y bastante Por eso lo sigo haciendo Así que pónganme en los comentarios Como les dije Youtubers Grandes futuristas internacionales Estrellas de rock argentino Que me han puesto por ahí Lo que tengan ganas Lo que vea que más les copa Seguramente a futuro Lo vamos a estar haciendo Como les digo siempre Gracias por el video Pónganme ideas Ya se los dije Síganme en mis redes sociales Twitter e Instagram Y también en Twitch Donde hago directos También si tienen ganas Suscríbanse al canal De una amiga Se dedica a la fotografía De Instagram Lo tienen ahí en la En la descripción Y también mi segundo canal Donde juego normalmente El FIFA Les mando un saludo grande Gracias por ver el video Y nos vemos ¡Gracias!